La contaminación radiactiva puede ser el resultado de la exposición directa a sustancias radiactivas en el suelo, plantas o agua, o a través de carne o pescado contaminado. Las verduras con grandes hojas como las espinacas, lechugas o puerros son muy sensibles a la lluvia radiactiva. Aquellas que crecen bajo la tierra como las cebollas y las zanahorias están menos expuestas, pero la contaminación del suelo les alcanza. Los elementos radiactivos pueden afectar el agua subterránea y contaminar la potable. Un incidente nuclear también podría liberar partículas en el océano. En numerosas ocasiones, las autoridades se han visto obligadas a prohibir la pesca por riesgo a la contaminación de la vida marina. El impacto de los elementos radiactivos es muy alto. Por ejemplo, hacen falta 30 años para disminuir a la mitad la radioactividad del Celsius 137 y unos 300 para dividirla entre mil.